Todas en el partidor Y partieron Por los palos La tinta en el primer lugar En el segundo, Fly Me To The Moon En el tercero quedó Feria Del Libro En el cuarto lugar, Nacha Top En el quinto, Ascon Mighty En el sexto, Casablanca Song En el penúltimo lugar, Dulce Caneda En el último A uno, dos cuerpos, Colorado Guacha Sigue la delantera La atenta con medio cuerpo de ventaja Sobre Fly Me To The Moon En el tercero, Nacha Top En el cuarto, la cabeza, Porros Palos Feria Del Libro En el quinto, Ascon Mighty En el sexto, Dulce Canela Las séptimas ubicaciones Para Casablanca Song En el último, apescuezo, Porros Palos Colorado Guacha Sigue la delantera La atenta, cabeza, ventaja Sobre Feria Del Libro La que iguala por dentro Y pasa al primer lugar En el segundo puesto La atenta, en el tercero, abierta Nacha Top En el cuarto quedó Fly Me To The Moon Ya están en tierra derecha Quedan 400 metros de carrera Reaccionó la atenta Pasa al primer lugar Nuevamente en el segundo Quedó Feria Del Libro En el tercero se ubicó Ascon Mighty En el cuarto, abierta Nacha Top En el quinto, Fly Me To The Moon En el sexto lugar Por fuera quedó Dulce Canela Cuando van a pasar Los últimos 200 metros Dominó Ascon Mighty Sacó cuerpo y medio Ventaja sobre Feria Del Libro Aumenta a dos cuerpos En los últimos 100 metros Sigue la delantera Ascon Mighty Con 5, 6, 7 Cuerpo fácil En el primer lugar Ya no pierde más Y gana Ascon Mighty En el segundo lugar Quedó Feria Del Libro En el tercero la atenta En el cuarto lugar Colorado Aguacha En el quinto, Casablanca Son en el penúltimo Fly Me To The Moon Antepenúltima Fly Me To The Moon Penúltima Nacha Top En el último lugar Quedó Dulce Canela ¡Suscríbete al canal!